Hablamos con Sol Pérez, porque hablamos con Sol Pérez y estaba bien. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Sol Pérez está tildada, sindicada, como la tercera en discordia entre Marín y Archimó. Ya había sido tildada de tercera en discordia de Aliel Más, pobre, de Laurita Fernández y de Fedeval. Claro. ¿También? ¿Está diciendo en serio? Lo dice Jesús, yo no me lo acuerdo. Yo recién me entero. Lo dice Jesús, palabra santa. Pero esto te pasó hace mucho. Es palabra de Dios te la vamos a ir. Hace mucho, claro. No, de Laurita Fernández le estamos hablando hace mucho. Ella dice eso. No, de Laurita no es hace mucho, de Federico con Laurita. Claro, Federico con Laurita. Y yo, pero no me enteré yo de esto. Tantas cosas no te enterás vos. Sí, perdón. Tantas cosas no te enterás. Hablamos con Sol Pérez, que dicho sea de paso, está enojada. Ah, bueno, vemos. Pero, qué raro. ¿Vos sabías que él mataba por Sol Pérez? No, una vez que lo dijo. Porque eso me hacía tan bueno. ¿Algún te decía de ella? Tanto no. Me cansa que todo el tiempo que se separa la gente me ponen como tercera en discordia. Se va, caché. Se separó Pampita y Pico, que yo le estaba mandando mensajes a Pico y Pampita los había visto y por eso se habían separado. Después de Val y Laurita, que también como yo entraba a la obra, estaba ahí en el medio de esa pareja. Loco, basta. ¿Y por qué siempre Sol Pérez es? La verdad que ni idea, me tienen harta, harta. Nunca salí con mis compañeros de trabajo, no tengo por qué hacerlo, no salgo con mis jefes, no me acuesto con mis productores, no tengo la necesidad de hacerlo. ¿Con Guillermo nunca hubo un chat, alguna charla en los pasillos, algo que preste a la confusión? ¿Chat? Hay siempre, es mi producto. ¿Alguno fuera de tono, algún audio que vos digas? Nada, nada. Es más, yo le dije a Valeria que se quería sentar a tomar un café conmigo, que yo le daba mi celular y que lo revise todo, no tengo ningún problema. Es básico. Siempre que la pibita viene laburando y se queda con el modo productor trabajando es porque se acuesta, ¿viste? Es la típica. ¿Por qué de los tipos no se dice? No dicen, entonces basta con ese machismo asqueroso. Pará, si sale un rumor. Porque si no, ¿por qué sale el rumor? Que de la nada no, digamos. Que salga un rumor, me hace ruido. Me metieron en el medio de todas las parejas y no tenía nada más de cierto. Sí, y todo Boca, todo River. Sí, nada menos de cierto. ¿No quiso el café ella? Una charla por lo menos, un encuentro. No, 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 dijo que no. Ella te llamó. Sí, me dejó un mensaje. Te cortaste el rojo. Yo no le veo sentido juntarme con Sol. Yo, si tengo que hablar, es con Guille, Sol. ¿Qué tiene que ver? Sí. El problema de ella, la verdad que no me... Por chat te dijo eso. Yo no quiero Sol, te agradezco mucho o tampoco. No tengo por qué yo pedirle, robarle, que me crea. ¿Lo quiere creer que lo crea? Si no lo quiere creer que no lo crea. Lo único que no diga que si existen los rumores es por algo, porque ahí está dando a entender que ella cree o que sí puede ser real cuando no. Estuve detrás de las bambalinas, en Bambalinas, con Guillermo. Yo le pregunté, así, quema ropa. Dijo como un no, pero no un no. No firme. Es mi hija, no nada. Fue un no seductor. Él no estaría conmigo y yo no estaría con él. Y yo lo quiero y lo voy a querer. No voy a dejar de decir que lo quiero porque ustedes inventen. Que digan lo que quieran, lo que sí, no está bueno. Mariano Caprarola fue. Fue el primero que lo tiró en el programa de Flor de la B. Ya una vez me pidió disculpas. Esta estoy esperando porque Amarín lo llamó. A mí no me llamó. No me gustó esto de que si existe rumor por algo es. Y la verdad que no, no, no está bien eso. Pero bueno, la entiendo. Entiendo que está pasando tal vez un momento que no está bueno. Viste, que se diga que tu marido, el papá de tu hija. Pero Guille también lo está pasando y yo también lo estoy pasando sin comerla ni beberla. Al final el tiempo siempre me da la razón. El empresario. Sí. ¿Correcto? Sí. Empresario. Ella rubia, ascendió muy rápido. Trabajaron juntos. Y el empresario es el señor Guillermo Marín. Guillermo Marín. Guillermo Marín. Felicitaciones, productor. Claro. Y ahí estamos viendo, ya mostraron la foto. Ahí está. Ahí está. Bueno, ya está. Me lo deberán. Estaría bueno que Mariano Caprable así como llamó a Marín. Machista también. Nada, que me llame a mí y me pide disculpas como lo tuvo que hacer aquella vez cuando dijo barbaridades de mí. Tienen que saber pedir disculpas. Lo último. ¿Estás soltera? No contesta. Le mandamos un beso a Sol Pérez. Y queremos escuchar a Carmen. No, a Valeria. ¿Eh? Porque Valeria. Y usted es a Valeria, de verdad. Sí, sí, sí. La verdad que yo quiero mucho a Valeria. Nos conocemos hace tanto. Hemos trabajado juntas. Cuando ella no estaba con Marín. Después, ahora... Con Cheruti. Con Cheruti, claro. Claro, sí. Trabajamos juntas en la plata. Tengo memoria yo, ¿viste? Claro. Y a Dabell Guerrero estaba. Claro. Claro. Dos minas maravillosas, ¿no? Sí, sí, sí. Buen cuerpo y talentosas. Sí, sí. Pero para vos no viste nada entre camarines. Nunca yo... No. Pero no se puede defender a Sol, que lo digo. Digo la verdad. No para nada. Y Valeria lo miraba a él por ahí, perdón, José. No, hasta acá. ¿Viste esto de que si el productor está hablando con Sol y Valeria miraba, veía... No, Valeria muy ocupada en su trabajo. Ella iba y trabajaba. De verdad, ocupada y preocupada por sus pelucones, porque ella hacía la primera entrada de Valeria de la revista de antes, la antigua. Y salió con tres pelucones, ¿viste? Como se usaba antes. Y entonces los chicos trabajaban con Valeria, maquillaje, todo, antes de empezar. Ella no estaba pendiente. Y después la bajaba más del escenario, un cambio tras otro. Pero no estaba pendiente de lo que hacía el marido. Además iba con la hija. No sé, no puedo opinar sobre la pareja. Eso lo hablarían en privado en su casa. No hubo un rumor de un técnico. No, ¿sabés que no hubo rumor? En nuestro elenco no hubo un rumor. Nunca. No, no. No, pero dicen que es de ahora, que no fue en el verano. Ahora lo están diciendo. Es de ahora, claro. Pero no se habló. Mirá que había muchos bailarines y bailarinas que se podría haber filtrado algo. No, pero disculpame, si es de ahora, Valeria no tendría por qué estar enojada, porque ya están separadas. Pero ella habla de antes. Por eso ella quiere saber si era de antes. Por eso le pregunto a ella. Porque si es de ahora, se conocen de antes. Hubiera empezado antes. Sí, por eso. Porque recién me entero de todo, no había visto esto. Sí. ¿Es de ahora? ¿Es de chisme? ¿Es que sale ahora o que salía desde antes? Eso es lo que no se sabe. Ah. Claro, pasa. Pero el rumor es que estarían juntos. Entonces Valeria empezó a atar cabos y dijo, y la verdad es que si se dice que están juntos es porque se conocieron trabajando conmigo. Claro. Saca esa conclusión. Nosotros trabajamos con un equipo maravilloso que salió de gira. Este, sin solcito, pero salimos con Valeria. Un equipo maravilloso que nunca se corrió ninguno. Yo vería así de esto porque además... Y generalmente... Claro en tus revistas. Claro en mis revistas. Que hace dos o tres revistas. Hace dos o tres revistas que no hay... Hace dos o tres. Pero hay quilombo. Que no hay quilombo. Bien, bien por vos. No, y además si no se corre el rumor es porque no pasó nada. Porque esas cosas, viste, que se saben entre camarines. No, no, pero digo, pero si encima ni siquiera hay un rumor es porque... Es porque hay grado. No, porque muchas veces está el rumor y no pasó, pero si no hay ni rumor también... A mí me dolió mucho que se separara, veo esta pareja a la cual quiero mucho. A Guillermo lo adoro y a Valeria la adoro, la admiro, mucho respeto por Valeria. Y Ambarita, que es hermosa la nena, ¿no? Sí, sí, sí. Pero me duele mucho la separación realmente. Ocho o nueve años estuvieron juntos. Y no es un buen momento para que se corra ningún rumor. Porque en este momento hay que sanar, y lo digo de verdad, desde una mujer que estaba loca cuando se separó. Un año y medio que lo quise matar. Loca estaba. Loca. Sí, fue distinto. No, pero yo... Fueron 26 años y para mí fue un balde de agua helada. Ahora seguimos, esperá, esperá, que si no, Gabriel Fernández es más. ¿La pasaste bien? Fue un lujazo también. Voy a pasarla mucho mejor, la pasé bien, pero la voy a pasarla mucho mejor en Mar del Plata con Devenis. Contanos cómo viene la comedia. Que le mando un beso a Sebas Almada, que es el autor, el director, a mi querido Alberto Martín. Ya me río porque imagino a esa gente en el escenario que están todos locos y la loca que habla... Sol Pérez sabe bastante. Sol Pérez y Alonso, y vamos a ver si quizás entra otro personaje más. ¿Tiene título ya ahora? Es argentina, gracias a Dios. Sí, sí, por eso, pero tiene título, por la que está queriendo Sebas. Estamos buscándolo el título, pero no puedo decirte porque lo tiene que decir el director Almada. Y están terminando ya... ¿Qué teatro, Carmen? En el Atlas, el teatro de Capito Rothenberg. Con dirección de Sebas Almada. Donde nos conocimos nosotros, como amigos. ¡Ay, exactamente! Donde conocí a mi mujer. ¡Ah, mira vos! Es lindo, un teatro del amor. Hermoso. Un teatro del amor. Hermoso. Y de Carlos Rothenberg y el productor, mi querido Guillermo Marín, que ojalá pase esta tormenta, que con el tiempo pasa, el tiempo lo dice todo. Y vamos a estar ahí desde el... Yo quiero el primero de diciembre, pero creo que Carlitos Rothenberg por Cábala... El 3. Porque el 3 de diciembre debutó Bruja. ¡Claro! ¡Desele caso a Rothenberg! Así que vamos a estar ahí en Mar del Plata, en el Teatro Átel. ¡Qué gusto para Carlitos! ¡Gracias! ¡Gracias!